Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Dan Y estamos aquí con nuestra queridísima Polísima de grasa asquerosa Que se tragó a Limbo Ay... Limbo Bueno, como saben, yo tenía planeado Hice un episodio anterior bastante, bastante, bastante Largo, porque yo tenía pensado Planeado todo lo que Ustedes saben, de que ya acabara La serie Porque... O sea, yo seguía avanzando, tenía toda la intriga Todo lo que pasaba, era demasiado loco Y... Y resulta que no acaba, y seguimos siendo esta bola asquerosa de grasa ¡Oh! ¡Ja, ja! Nos estamos... Balanceando con la bola ¡Vamos! ¡Y esta es! ¡Esta es! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja! No sé si Limbo es un genio O todo esto salió Miren, miren cómo se mueve Miren qué asco ¡Uy! Miren qué desagradable ¡Uy! ¡Ay! Perdón Pensar que antes usábamos esto de otra manera ¡Ah, no! Igual hay que prenderlo ¿Y cómo lo prendemos ahora? ¡Lárguense! A ver, ahí está el botoncito Debe haber una forma de prenderlo No creo que lanzándolo O capaz de estos chicos A ver si yo les paso ¡Ábranmelo, ábranmelo! ¡Perfecto! ¡Gracias, amigos! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué gente tan amable! Soy estúpido, ¿no? Por estar aplaudiendo Otra vez, amigo Perdóname la estupidez No estuve atento ¡Sí! Gracias, gracias Ahora sí, te juro que voy a estar ¡Perfecto! Gracias, gracias ¡Mandadas de personas! Están, están, están Somos un experimento Se están burlando de nosotros ¡Ven! ¡Ay! Estamos cayendo en el fuego Y volvimos Nos van a volver a atrapar, ¿verdad? No Nos van a volver a atrapar, güey Vamos Vamos a volver exactamente Donde estaba esta bola de grasa Me estoy poniendo nervioso Me está dando Claustrofobia ¡Qué hierro! ¡Qué hierro! ¡Qué hierro! ¡Qué hierro! No sé qué nomás hago Estoy sacando pedazos Ahí está Ahí está Saque, saque Perfecto Perfecto Nos fuimos Nos fuimos De aquí ¿Qué creen que pueden deshacerse de nosotros? Pues si somos la bola Humana La bola llena de cosas Y asquerosidades Solo quiero ver en qué termina No tienen idea Mi pobre cerebro Cómo está No tienen una mínima idea Nos inflamos más ¿O es de inmediato? ¿Qué perturbador? Perturbador Perturbantedor ¡Maldita sea! ¡Ropa, ropa, ropa, ropa! ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, vamos ahí! ¡Jeje, uy! ¡Bosque! ¡No, no quiero volver al bosque! Sólo quiero saber que Limbo salga de ahí, mi dedo se está alejando la cámara lenta, muy lentamente. Se está alejando la cámara. Ahora veo. No puede ser, no puede ser. ¿Cómo hicieron esto? ¿Pero cómo pudieron? Se acabó el juego. Bueno, hemos terminado la primera serie del canal, gente. No sé ustedes qué sabor de boca tienen. Yo tengo escalofríos, tengo miedo, tengo un poco de... no sé cómo expresarlo. Es como una sensación que nunca había sentido algo. Fue demasiado extraño. Demasiado extraño. Se acabó. Limbo se fue. Se hizo una bola de grasa. La bola de grasa murió y se quedó en la playa. Muchas gracias, gente, por haber seguido esta serie. Realmente es lo más extraño que creo que vayan a ver en mucho tiempo en cuanto a videojuegos. Es lo más enfermo. No sé. Es algo extraño. Muchas gracias, gente. Yo soy Dan. Él era limbo. Alguna vez fue limbo. Nos vemos, gente. Cuídense. Chao.